Esta mañana estás venida, la barra del bar te hace saber que aquella noche de crepita, tomada de paz no pudiste ver. ¡Suscríbete al canal! Esta mañana estás venida, la barra del bar te hace saber que aquella noche de crepita, tomada de paz no pudiste ver. Yo te amaba, como aman los tontos que creen en la magia y en cuentos desamuseados. Y yo te amaba y tú volabas, y ahora me duele saber que no llévere. Mi hada, mi hada, yo no lo sé, su hada, su hada, ye ye. Mi hada, mi hada, yo no lo sé. Yo quisiera decir, mi hada, mi hada, yo no lo sé, su hada, mi hada, yo no lo sé. Y yo quisiera decir, yo quisiera decirlo, yo quisiera decirlo, yo quisiera decir una vez más, una vez más. ¡Suscríbete al canal! Su hada, su hada, ye, ye, mi hada, mi hada, yo no lo sé, su hada, su hada, ye, ye, mi hada, no lo sé, no, no. ¡Gracias!